La televisión de 65 pulgadas Eso es lo que te está vendiendo la tienda La gente que compra televisiones Vean aquí la misma caja dice 65 65 pulgadas Para que no te diga que estoy echando mentiras Y con todo y caja Con todo y caja Son 63 pulgadas Ahorita que saque la televisión Vamos a ver cuánto es lo que mide la televisión Para que vean como lo engañan a uno Vendiendole las cosas Esta la compramos en Walmart Es de Walmart No se si las demás tiendas hacen el mismo truco Samsung Ya Otra vez Compré una de 75 pulgadas Y cuando ya iba a comprar la mesa Me salió de 65 pulgadas Esas no son de 65 pulgadas Ni en las cajas Pero bueno Vamos a ver No vayan a decir Que estoy echando mentiras Aquí está la La televisión Que no vayan a decir No Fue otra televisión O la tienda diga No Fue otra televisión O no estoy grabando directamente Aquí en la televisión Como le venden a uno Como le dan a tole con el dedo Aquí está la televisión Adentro Aquí está la televisión 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 No, 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 no. Para que no vayan a decir que es mentira. No, no, no. aquí abajo te está diciendo 65 pulgadas, para que vean como engañan a la gente pero que se puede hacer, demandar, simplemente hago publico el vídeo para que lo dejen como engañen cuando pongan una televisión, yo creo que la gente no pone ni atención a eso, pero el precio si te lo venden, como debe ser adecuado, si les gusta este vídeo compártanlo, para que más gente le ponga atención a esto, y no lo más, unas pocas personas saludos, cuídense